El primer salvadoreño en recibir educación formal en arte. Es un pintor buenísimo y vale la pena su historia en esta sección. Vea por qué. Francisco Wenceslao Cisnero fue un artista salvadoreño del siglo XIX, pero toda su carrera artística se desarrolló en Cuba. Un salvadoreño es nacido aquí en la tierra de ustedes, pero desde muy joven viajó en su primera etapa a Europa y luego viajó a Cuba, donde tuvo un gran periodo de trabajo, diríamos destacado, en la Academia San Alejandro. Es la academia más importante de formación de las artes plásticas en Cuba. Sus obras son un referente muy importante en Cuba por su trayectoria y ahora visitan nuestro país con el objetivo de despertar en la juventud el deseo de conocer más sobre sus raíces culturales. De ahí que la obra de Cisnero forme parte de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, que es la institución más importante de las artes plásticas en Cuba. No podía faltar la obra de Cisnero. Para los organizadores de esta exposición, estas actividades son de mucha importancia. Es una figura muy poco conocida, pero como les decía, es el que abre la historia del arte salvadoreño y viendo sus retratos, sus obras de ese entonces, también nos podemos enterar, podemos sentir lo que era el mundo de hace prácticamente 200 años. Francisco Cisnero fue el primer salvadoreño en recibir educación formal en arte y serán 70 obras las que estarán expuestas en el Museo Marte hasta el 19 de agosto. Para Contando Historias, José Cruz.